Saben, podría contarles muchas cosas sobre Juanita, sobre sus proyectos, motivaciones, habilidades, sueños y muchas otras características de su persona que se me pueden escapar. Pero si hay algo que resuena más allá de mis palabras, es su esencia, su espíritu inquebrantable. Juanita no solo caminaba entre nosotros, ella volaba, desafiando los límites que muchos ni siquiera se atreven a imaginar. Desde siempre tuvo esa búsqueda incansable de la perfección, pero no para impresionar ni para esperar aplausos, no. Para Juanita, la perfección era una meta personal, una promesa consigo misma, un esfuerzo para ser la mejor versión de ella misma, para sentirse orgullosa de quien era. Veía en todos esa misma capacidad, esa chispa de grandeza que reside en cada ser humano, aun cuando muchos no la reconocen. Ella lo sabía, ella lo veía, y en su inmensa empatía, en su visión del mundo, no encontraba belleza solo en lo obvio, sino en cada pequeño rincón, en cada detalle que muchos pasarían por alto. Amaba el mundo, un mundo que quería cambiar para mejor, porque creía en la posibilidad de hacerlo. No era alguien común, eso está claro. Juanita era una persona adelantada a su tiempo, una mente que se desafiaba a sí misma constantemente. Es probable que haya sentido miedo o dudas, como cualquiera de nosotros, pero lo que le hacía especial, era su capacidad para enfrentar esos miedos, aprender de ellos, y utilizarlos como impulso para alcanzar nuevas alturas. Cada tropiezo era una señal de que había algo más que aprender, algo más que descubrir, y una vez que llegaba a un límite, siempre encontraba la manera de superarlo. Había noches en las que miraba al cielo, y pensaba en las estrellas, esas mismas estrellas que brillan sobre nosotros, y entonces me di cuenta que no eran un límite para Juanita, sino testigos, espectadores maravillosos ante todo lo que ella es capaz de lograr. Juanita fue muchas cosas, tantas que mis palabras se quedan cortas, pero si hay algo que puedo decir con certeza, es que fue alguien increíble, alguien que amamos profundamente, y que nos dio amor de la manera más genuina. Juanita, aun si la última semana en este mundo, estuvo cubierta por un velo de tristeza, nunca podremos olvidar el mundo lleno de colores que nos regaló en los últimos trece años. Juanita era alguien especial, alguien que nos dejó una huella imborrable, nos dio amor, y ese amor es algo que nunca, nunca nos podrán quitar, porque ella fue, y siempre será, nuestro mayor regalo y bendición. Juanita era alguien que nos dejó una huella imborrable, nos dio amor, y siempre será, nuestro mayor regalo, y siempre será, nuestro mayor regalo, y siempre será, nuestro mayor regalo, y siempre será, nuestro mayor regalo.